¡Hey! ¿Qué tal? Aquí es ReSupai1 Ya estamos de vuelta con un gameplay de Sengoku en Saga 4 Ya tocaba un poquillo de Sengoku Vamos a ver, vamos a ir a batalla rápida No se me ha olvidado, ¿vale? Jugar Ya tengo todos los personajes al máximo O sea, ya tengo el platino del juego también Me ha costado bastante, porque el último trofeo Que me faltaba era subirlo al máximo Y ya, ya los tengo Y bueno, no sé en el último vídeo Que personaje iba a subir Yo me gustaría subir ahora El Takenaka Hanbei Ya que es de los nuevos personajes que han metido Y es bastante bueno y rápido, ¿vale? Yo lo voy a enseñar Y ya, si queréis alguno, pues me lo hacéis Vamos a ponerlo en... Si total Vamos a ponerlo en fácil No, en normal Lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Cuando suba gameplay de Sengoku ya Lo que no voy a hacer es Dos partes del vídeo, ¿vale? Porque en la primera parte Lo que solía hacer yo era Subir... Enseñar... Bueno, la primera parte es eso Enseñar las técnicas del personaje Cómo se mueve Cómo se mueve, qué es lo que hace Pero no... No enseñaba nada más Y la segunda parte Lo que hacía era ya Una vez visto todas las técnicas Luchar O sea, ya hacer la zona O sea, hacer el mapa ya y ya está Pero lo que he visto Es que en mi canal Tiene más visitas La primera parte Que es cuando enseño todas las técnicas Que la segunda Y entonces, pues... Merece más Nada más que subir La primera parte Y la segunda Y me cuesta a mí también Más no editarlo Bueno, vamos a ver Tenemos aquí a... Hanbe con su espada Yo sí que ahora yo las muestro Ya que se ven bien Esta sería una Sería el tímico ahí Guay Esta que no está mal Luego esta Esta que es la del cachondeo Que es así... Ah, no Ahí está la del cachondeo Pues no, no me acuerdo Sí, es un tren, ¿vale? Es un tranvía Y luego la de... Doran La Doran es siempre Yo tengo la suya Principal Con oscuridad Todas las técnicas Como siempre Tiene bastantes Ya os diré por qué Sale así como En esta No hay pantallas Divididas así Las técnicas Porque ya os diré ahora Y luego la ropa Pues bueno La suya Y la secundaria Que es así Negro Así igual No sé Me recuerda A los trajes estos De Cloud De Final Fantasy VII No sé A ver lo que me recuerda A mí Y bueno Tengo compañero a... Bueno, compañera A Oichi Que ya pues Si eso muestra Al menos la segunda ropa Que la tenéis Y me ha gustado bastante Esta ropa Es la que más uso Creo Porque el color azul Es mi favorito Y me encanta ese traje Bueno, pues ya Dicho esto Vamos a empezar la partida Voy a poner un objeto Para que veáis la ulti Ya que como no lucháis Contra enemigos No creo que consiga Llenar el Basara Vale Aquí está A ver si os gusta A mí sobre todo Me gusta La rapidez que tiene Como es de tipo oscuridad Pues entre la rapidez Más Los ataques Pues absorbes vida Y está bastante bien Y luego me tiene muchos combos Bueno, muchos combos Tiene cosillas Ahora veréis Este personaje es nuevo Bueno En este juego Son todos nuevos Para no Pero mola Vamos a ver Espero que se vea bien Vale Lo primero Bueno, así es como anda Y así es como corre Tiene más cosas El cel Pues aquí os lo voy a enseñar Se pone así Alarga Como veis la espada Y ya está Vamos a ver Cuadrado normal Como siempre Sería esto Así Pim pam Bueno Ahí usa la espada normal Y ya está Ahora Cuadrado pulsado Pues esto Hace los mismos golpes De antes Pero con La espada así Alargándose Con la tira Me gusta más Porque tiene más Amplio El ataque Y quita más vida También O sea Esta Quitaba Nada Ahora os digo Triángulo Todas las técnicas De triángulo Con triángulo R1 L1 Triángulo Si la mantienes Pulsada O no Hace una cosa distinta ¿Vale? Ahora veréis Triángulo sin mover Te haría esto ¿Veis? Así en toque Para arriba Y si lo mantienes Pulsado Haría esto ¿Veis? O sea Si lo mantienes Pulsado Sale el látigo Y si no Pues usa la espada normal Para adelante Triángulo Sin pulsar Esto Y pulsando Esto A mi Como siempre Me gusta más Pulsado Me gusta más el látigo Esa es La gracia De Hanbey Ahora El R1 Esto Esto sin pulsar Que bueno Si le vas dando Al R1 Más cuadrado Dura más Como veis ¿No ves? Va durando más Esta técnica Es muy buena Porque hace muchos combos Y quita bastante vida Y pulsado Haría esto Que esta me gusta bastante Está muy bien Se la han currado Se han currado Las técnicas de Hanbey Ya que en el HD Collection Era una tontería Las técnicas Bueno Algunas son parecidas Estas Antes de este juego Pero bueno Ahora El L1 Triángulo Pues impulsar Esto Que lo pueden usar Varias veces L1 Triángulo Así Pim pam Pim pam Ahora L1 Triángulo Pulsado Esto Que también cambia Otro tipo O sea Diferente Más lento Si Pero Quita más vida Y Ya está La primera De R2 Como veis Tengo esto Para cambiar Y Vamos a ver La primera De R2 Se pone Opa Perdonad Que me he confundido Eh ¿Cuál era? Esta Vale Que se pone así Y se dopa Como todos los personajes Tienen una técnica Para doparse Lo que hace es que Todas sus técnicas Mejora ¿Veis? Que sale el ático morado Ahora ¿Vale? Sale morado Sobre todo se nota En esta técnica La espada Esa así Roja Que usa Y en esta También se nota Bastante Que se dopa Es como que Se multiplica El daño En el lático Y como que Hay otro lático Así ¿No es? No sabes Lo que yo veo Vaya Si no es Bien Va No está mal Pero es muy lenta Además Como te doy un toque Ya se acabó La siguiente Sería esta Que se pone así A correr Que es mi favorita De este personaje Se pone así Y si le da al cuadrado Pues se pone a pegar ¿No ves? Como ven Pim pam Pim pam Bastante buena Y si salta Y le da al cuadrado También pega ¿No ves? Puede estar así En infinito tiempo Y luego Para quitártela Pues le da otra vez Red 2 Y hace eso No está mal Para ir rápido Para quitarte de encima Está muy bien Y ahora La última Para mí La más chula Que tiene Pero no la más buena Porque es muy lenta ¿Vale? Hace esto Que la hace en la serie Y en el HD Connection Se pone así Con la espada Y pim pam Y hace una lluvia Así de espada Que tú puedes Puedes seguir golpeando Y todo esto ¿Dura? Sí, bastante Pero Si la mantiene expulsada Pues dura más Y quita más daño ¿No ves? Se pone así Pim pam Y ahora sí Es cuando hace más daño Y salen como flechas rojas ¿No ves? Y tú puedes Puedes aquí Con va Y todo esto Y dura bastante Como ven Este personaje Está muy bien Sobre todo eso Para con va Bastante bien ¿Por qué? Pues porque Tiene muchas técnicas De pombo Como por ejemplo Pues yo que sé Esta Así que atraen Luego esta Por ejemplo Esta lo atrae Pim pam Y la golpea Luego Esa Ah en el aire también En el aire Si le das cuadra Cuadra normal Esto Y se mantiene expulsado Esto Y lo mismo con el triángulo Esto Y eso ¿No ves? Y ya está No tiene nada más La ulti Os la voy a mostrar también Además sería esto Se pone así Y si le vas dando al cuadrado Dura más ¿Vale? Que me he dado cuenta Que si le das al cuadrado Pues va durando más Así Pim pam Pim pam Es la misma Que la del HD Collection Y ya está No tiene Nada más Voy a enseñar un poquillo De Gameplay Pero solo para Hacer Super Super De El Gigabasara Este Que decía yo ¿Veis? O sea En verdad Esto Bueno Esto es porque Están acojonados Y mueren de un toque Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer El Super Gigabasara Este Mierda Si usáis Ya una técnica distinta A la R2 O sea Si tenéis la dopada Puesta Y usáis una técnica R2 Distinta Se os va ¿Vale? O sea Se os va Si o si Y bueno Vamos a ver Donde está Oichi Aquí ¿No? Pues vamos a hacer Esto Para que veáis El dibujo también No tiene mucho Pero bueno Ya también Veis el dibujo De Oichi Ahí tenéis El de Oichi La mano Y el de Hanbey Como así Una Castillo Con estilo feudal Con los campesinos No tiene mucho Pero bueno Ya está Y aquí tenéis Como veis así Pim pam ¿No ves? Joder Ahora tiene que salir un vídeo Que sí ¿No ves? Hace bastante daño Más combos Pues de todo tiene Pero bueno Aquí me despido ya De este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Takenaka Hanbey Muy bueno Sobre todo eso Los personajes nuevos De los mejores Y ya está Así que Like favorito Suscribiros Si queréis ver más Y nos vamos En la próxima Hasta luego Y nos vamos a ver más